Estamos aquí en Vistacana, en el condominio de Vistapark, en la calle Aurora, Gavilán, en el avance de la obra. Y es muy importante esto que vamos a ver hoy. Vengan a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Se van a dar cuenta que en el video anterior, muchos me preguntaban, Calderón, ¿qué era esa X roja? Y aquí les voy a explicar qué es. El objetivo siempre en los proyectos, en las obras, en las obras, es que podamos llevar la obra específicamente a los gustos de Juan, que es el cliente, a los gustos suyos y de su familia. Y aquí, esta X que preguntaban, es un cambio que hubo en el concepto inicial. Al principio Juan tenía la idea de poder vivir a casa. Ahora se van a dar cuenta que en el camino cambió. Y lo que pasaba antes, cuando cambiaba algo en la construcción, es que el ingeniero decía, no, no, no se puede, porque yo como conductor me estaba acomodando. No, 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 eso ya se tiene que ir así. Veo muchas casas en Estados Unidos, que las compramos en construcción, se van haciendo, ¿ok? Se van construyendo y la conductora no me permite hacer un mínimo cambio. Tengo yo que esperar a que termine la casa, recibirlas para después romper, porque ellos no se quieren salir de su formato. En este caso no es así. En este caso, Juan me dice, Calderón, habrá la oportunidad de hacer la ventana más abierta, de que entre más luz, porque ahora nos sentimos muy seguros en vista cana, podemos estar más abiertos y queremos ver si podemos tener más cristales. ¿Cuál es mi posición? Claro que se puede. ¿De qué manera nosotros nos sacrificamos nosotros? Para que el otro lo pueda lograr, aunque eso cueste dinero. Aquí es lo que está pasando. Ahora mismo tomamos la decisión de hacer la ventana más grande, de darle un hueco más alto y todos los muros se van. Se perdió, no importa. Pero lo van a lograr en función a los gustos a mí, porque no soy yo que voy a vivir aquí. Son ustedes. Entonces, de esa manera, tanto aquí como en este punto, como en los puntos que vienen arriba, como en otros que van a ver, vamos a ver por aquí. Según cómo se va moviendo el sol, según cómo se va moviendo, vamos abriendo. ¿Qué hora es ahora mismo? Si ustedes se fijan, son como las diez y media. La diez y media, ahora mismo, ¿dónde está dando el sol? Por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer automáticamente para que la caja sea más clara? Entonces, bajamos el dintel de manera que tenemos más espacio y la caja sea más iluminada. Porque ahora el concepto lo cual no necesita más abierto. Que eso va a resatar un poquito el tiempo, sí, no importa. Que eso va a complicaciones, sí, no importa. Pero al final, el trabajo tiene como que valer la pena. Y si estructuralmente se puede, si físicamente no hay un riesgo, pues entonces se canaliza y se hace. Me entendieron. Porque las cosas, las circunstancias de una familia, las cosas que van pasando, no la domina uno. La domina el contexto. La vida, Dios que permite. Y si ahora cambian de idea, pues entonces hay que hacer todo lo posible para que eso pase. A veces se puede, muchas veces no. Pero aquí hay que intentar que se pueda. Y que estemos como que dentro del presupuesto. De eso se trata. ¿Cómo tuvimos el nivel de la viga de amarre? ¿Ok? Y a partir de ahí ya vamos subiendo los muros a nivel de alféiza. Si se fijan aquí en este encuadre, voy a hablar un poquito de la estructura. Como en la estructura, vamos haciendo un encamisado. En la columna haya una separación entre la madera y el hierro. Lo que pasaba antes es que se echaba el hormigón. No hacían bien la separación. Quitábamos la madera y se veían las hebras del hierro. Y esto afectaba la estructura. ¿Ok? Debe de existir una separación para que todo el concreto cobije el acero. Y esto vaya, esto llegue a buen fin. Eso es lo mismo que tiene que pasar con cada una de estas. Ustedes ven otra aquí. Vamos a verla de este lado. Otra columna que es diferente a aquella. Porque el peso se descarga diferente. Con otro tipo de conformación. Con otro tipo de grosor de varilla. Que también mantiene el mismo concepto. La separación. Lo mismo que pasaba en la fundación. De manera que el concreto cobije la estructura. Y no que cuando yo quite el tema. Se me vea entonces el acero porque usted se desfilita. Eso mismo va a pasar con aquella. Vamos a verla allí. Entonces estos videos ayudan a que uno mismo. Si aunque no fuera conductor. O sea también cuando van a la obra. Tienen que estar muy pendiente. Ustedes al piso. Fíjense aquí. Si yo no estoy pendiente al piso. Yo fácilmente hubiera. Claro con esta bota. Se le ha encantado ahí. Con esta bota. Yo hubiera mis pisados. Y ahí hubiera tenido problemas. ¿Ok? Tengo que estar muy pendiente al piso. Porque estamos en zona de trabajo. ¿Ok? Estos bastones. Que ustedes ven ahí. En la medida que vamos subiendo. Se van a dar cuenta que le vamos a dar continuidad. Lo que yo decía en el otro video. Y ahí ustedes lo ven allí. Mientras van evolucionando aquí arriba. Es que antes lo que hacían muchos. Que iban subiendo el bastón hasta arriba. Y esto hacía que aquí no va a pasar. Aquí lo estamos haciendo de manera correcta. De manera que todo el muro se amarre. Desde el subsuelo a la viga de almacen. Y de la viga de almacen allá. A lo de Intel. Y ahí si podemos garantizar que la obra sea la más correcta. Es muy importante en las obras. Yo tratar en la manera de hacer lo posible. De vincular horizontalmente los muros. Ustedes se fijan que aquí hay un acero. Que se está colocando aquí. Que conecta a la columna. Y que conecta al otro muro. De manera que este blog. No solamente se está anclando al muro verticalmente. Sino que cada cierta altura. Lo ven allí. Lo ven allí. Nos estamos marrando al muro. Entonces el nivel de seguridad que hay. Es más alto. Le digo esto para que cuando vayan en sus proyectos. Y no vean. Este tipo de configuraciones. Pues puedan estar alerta. Sean o no sean. Esto le va a ayudar muchísimo. También va a pasar en dos direcciones. Si se fijan. Aquí. Esta que viene aquí. Es en el muro que viene de por aquí. Que va saliendo. Sale. Y se conecta. Con las demás horizontales. Y se agarran horizontal. Y verticalmente del muro. Aquí hay una. Ustedes se fijan como hay otra. Que encajó aquí. Y ya todos la están bajando a la viga. Muy importante también la separación en los muros. Porque cuando dicen el hormigón. Pues entonces pueda tener resistencia. Ustedes se fijan que en muchas condiciones. Ustedes van a ver una estructura torcida. Que está ayudando al encamisado de la columna. Esto lo que hace es que puedan. Tener rigidez. Tanto en Y como en X. Y la columna se mantenga a plomo. Porque aquí se va a vaciar mucho concreto. Entonces no solamente basta con el encamisado. Sino que tenga la estructura suficiente. Para que se mantenga lo más a plomo posible. Vertical posible. Ok. Y no. Eso mismo pasa con esta. Otra cosa importante. Aquí lo vamos a ver. Estas muestras. Son muestras de concreto. Son muestras de concreto de Proberta. Con estas muestras hacemos pruebas de resistencia. Muchas veces esto concreto tenemos que usarlo a 180, a 220. Y lo importante es, yo te aseguro de que el material que me están echando. Realmente tiene la resistencia que yo estoy solicitando. Según los estudios estructurales y estudios técnicos. Según las cargas de la estructura. Y con estas muestras entonces no podemos dar cuenta. Esto es muy importante también. Yo hablaba allí un poquito que decía que muchas veces nosotros vamos a tratar de dejar el tema de la piscina para más para adelante. Para que tanto allá o alrededor el espacio que tengamos lo podamos distribuyendo según el tipo de material que vamos necesitando. Cada etapa de construcción va a tener su logística. Cuando hablo de logística es que vamos a tener coherencia. Entonces colocamos algunos tipos de materiales. En donde no lo colocamos para que faciliten y no topecan el funcionamiento. Aquí adentro y se fijan en la caseta de materiales. Es fundamental esta caseta. Ustedes se fijan como aquí se va guardando todo el material. Ok. Todo el tema se va aislando. Aquí también hay parte del material de los planos. Tenemos instalaciones eléctricas. Tenemos algunas herramientas que las usamos diario. Entonces de manera que cuando nos vamos pues se mantenga seguro. Vamos a ver por otro lado. Ven. Por aquí afuera. Es importante notar que independientemente de cómo esté la situación o la etapa de construcción allá adentro. Por fuera se mantiene muy limpio. Ya ustedes se fijan como ya desde aquí. Desde la esquina de la... Ya se van viendo cómo vamos subiendo y cómo la casa va a ir tomando ya forma. Vamos a volar ahora el drone para que podamos documentar esta etapa. Y la podamos anexar con la siguiente. Y así poco a poco vamos viendo cada detalle. Porque también es importante aparte de cuidar el lineamiento urbano. Que tenemos aquí poder cuidar los vecinos. ¿Ok? Los vecinos que nos quedan del otro lado. Aquí en Vistapar. Vistacana exige que todo el cerramiento sea verde. Tal cual. Entonces fijan los otros que están así. Para que se mantenga una coherencia. Fíjense que desde el lado. Aquí ya parece que ha comenzado también a construir. Y ya vamos poniendo las otras etapas. ¿Ok? Es increíble como de esto, monte y culebra. Que muchas veces uno lo ve y no lo quiere comprar. Se puede convertir en algo como eso. Se dan una cuenta. Siempre por el camino más conveniente a nivel de precios y de estructura. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!